De Colombia para el mundo Yo no quisiera morirme si esta vida hay que gozar Este mundo es muy sabroso y lo tengo que aprovechar Por eso es que a Dios le pido que me de cien años más Para yo seguir gozando lleno de felicidad Para yo seguir gozando lleno de felicidad Ay yo no quiero morirme yo quiero vivir cien años Yo no quisiera morirme yo quiero seguir gozando Ay yo no quiero morirme yo quiero vivir cien años Ay este mundo es muy sabroso quiero seguir guarachando Ay yo no quiero morirme yo quiero vivir cien años Para que bailen las nenas Marquito le esta cantando Con sabor colombiano Y el sabor peruano de Alfredo Linares Y el sabor peruano de Alfredo Linares Yo quiero seguir gozando Quiero vivir mis cien años Para que bailen sabroso Quiero vivir mis cien años Y conmigo guardachando Quiero vivir mis cien años Ay, este mundo es muy sabroso Quiero vivir mis cien años Y otra vez, a la muñeca Rico, mamá Esta vida es muy sabrosa Quiero vivir mis cien años Quiero seguir vacilando Quiero vivir mis cien años Al lado de mi familia Quiero vivir mis cien años Y con todos mis amigos Quiero vivir mis cien años Yo no quisiera morirme Si esta vida hay que gozar Este mundo es muy sabroso Y lo tengo que aprovechar Por eso es que a Dios le pido Que me de cien años Que me de cien años Para yo seguir gozando Lleno de felicidad Para yo seguir gozando Lleno de felicidad Ay, yo no quiero morirme Yo quiero vivir mis cien años Yo no quisiera morirme Yo quiero seguir gozando Ay, yo no quiero morirme Yo quiero vivir mis cien años Ay, este mundo es muy sabroso Quiero seguir guarachando Ay, yo no quiero morirme Yo quiero vivir mis cien años Para que bailen sabroso Quiero vivir mis cien años Y conmigo guarachando Quiero vivir mis cien años Ay, este mundo es muy sabroso Quiero vivir mis cien años Y otra vez A la muña Rico mamá Esta vida es muy sabrosa Quiero vivir mis cien años Quiero seguir vacilando Quiero vivir mis cien años Al lado de mi familia Quiero vivir mis cien años Y contar a mis amigos Quiero vivir mis cien años Quiero vivir mis cien años Quiero vivir mis cien años Ay